La aspirante a primera dama del Partido de Liberación Nacional, Nuria Marín, propone un plan para bajar el desempleo femenino e impulsar el emprendedurismo de las mujeres. Y es que datos del INEC revelan que entre las mujeres el desempleo es de 39,9%, cifra que está por encima de la tasa de desempleo de los hombres. Como parte de esas propuestas, Marín señala que es importante abrir 25.000 nuevos cupos en la red de cuido para que las madres jefas de hogar puedan salir a trabajar. La red de cuido ha sido muy descuidada por este gobierno. Tenemos secudis construidos, equipados, vacíos o secudis con dos personas. Y por otra parte están quebrando a las asociaciones que proveen el servicio de cuido privado. En este momento tenemos una población, estos son datos del año pasado, en noviembre del año pasado, en donde 26.000 niños recibían cuido. De esos 26.000, 18.000 eran de centros privados. ¿Y qué está haciendo este gobierno? Quitándole plazas a esos centros de cuido y no estaban llegando a eso que llaman en economía punto de equilibrio. Marín también señala que es urgente que se utilicen los recursos de Banca para el Desarrollo para ayudar a las mujeres emprendedoras a desarrollarse. En este momento hay 500 millones de dólares no desembolsados en Banca de Desarrollo. Hay una promesa del candidato de desembolsar en los primeros 18 meses 350 millones de dólares. Y ahí vamos con un plan muy agresivo apoyando a las pequeñas, medianas emprendedoras porque necesitamos que ellas tengan cuido, tengan capacitación, capacitación con innovación porque el problema es que el INAH está fallando, está dando cursos que no dan valor agregado, entonces también tenemos que trabajar con el INAH en términos de generar personas que sí sean empleables para los que quieren ser empleados y personas que produzcan cosas que el mercado compren. Otro de los señalamientos hechos por Marín tiene que ver con el equiparamiento salarial de las mujeres, que se hace más evidente en el sector privado. Además, la aspirante recordó que de llegar al gobierno este sería paritario.